ahora vamos con los ejercicios de respiración el primer ejercicio recomendado para aumentar la capacidad diafragmática es éste pongan una mano sobre el abdomen para que sientan mejor cómo se infla y cómo se desinfla luego inhalen por la nariz sostienen unos pocos segundos y luego exhalan por la boca hagan esto cuatro veces más a medida que vayan dominando este ejercicio pueden aumentar el número de repeticiones máxima hasta 10 veces muy bien amigos ahora vamos a realizar este ejercicio todos juntos inhalen sostengan unos pocos segundos y exhalan de nuevo todos juntos inhalen sostengan un momento y exhalen ahora ustedes solos harán el ejercicio dos veces más recuerden que cada clase pueden ir aumentando el número de repeticiones hasta llegar a 10 y exhalan y exhalan y exhalan y exhalan y exhalan